Desde que salieron las Apple Vision Pro, la gente se ha vuelto totalmente loca con el tema de la productividad. Hay muchos vídeos virales de gente que las utiliza en el autobús, en el coche o incluso algunos se las llevan a cafeterías pues para trabajar desde ahí. El tema es que la gente parece que se ha olvidado de esto, de las MetaQuest 3, gafas que salieron hace relativamente poco al mercado y que cuestan muchísimo menos que las Apple Vision Pro. El tema es que estas también las puedes utilizar para temas de productividad o incluso para sustituir tus monitores de PC. Puesto que este canal está relacionado con el tema de los monitores, que mejor que tenerlos en tu cara y que ocupen muchísimo menos. Es por eso que estos días he estado investigando cómo utilizar las MetaQuest 3 para sustituir tus pantallas habituales. Porque sí, mucho vídeo viral pero quería ver qué tal se desarrollaba esto en la práctica. Así que en este vídeo te voy a enseñar las tres maneras que he utilizado para simular pantallas dentro de las gafas, de más fácil a más difícil. Empezamos por la más sencilla, que simplemente trata de utilizar el propio navegador de las gafas que viene integrado. Puedes abrir diferentes pestañas y utilizar aplicaciones como Google Drive, Google Docs para trabajar. El punto es que las gafas tienen Bluetooth, entonces le puedes conectar un ratón y un teclado y con eso ya tendrías el setup listo. He estado haciendo pruebas en un mini escritorio y la verdad es que la experiencia no está del todo mal. Hay poco lag y se puede escribir perfectamente y además el texto se ve bastante bien. Por darte un poco de contexto, he sido usuario también de las Q2 y estas MetaQuest 3, pues la verdad es que ha habido un aumento significativo, tanto en resolución como en nitidez de la lente, así que es mucho más utilizable. El tema es que utilizarlas así pues tienen algunas pegas y es que estamos limitados a las propias aplicaciones de las gafas y aplicaciones web en línea. Además, aunque el teclado y el ratón funcionen bastante bien, me he encontrado con algunos problemillas relacionados con el propio sistema operativo de las gafas y es que, por ejemplo, el ratón no se comporta igual que en Windows. Se comporta como si lo utilizaras en una tablet Android y entonces para seleccionar texto pues tienes que hacer doble clic y ese tipo de movidas que a mí personalmente me parecen bastante incómodas. Y por parte del teclado, una cosa que me ha parecido bastante incómoda es que no soporta layout en español en teclado físico. Es decir, el virtual si sale en español, pero yo al escribir con mi teclado vinculado a las gafas pues es como si estuviese en inglés. Es posible que descargando alguna aplicación, incluso desde el ordenador, pues puedas cambiar esto, pero de manera nativa pues solo viene el layout inglés. Así que si bien esta manera es más o menos funcional, quería ir un paso más allá porque me veía un poco limitado. Y aquí entramos con el segundo método que es conectar las gafas directamente al ordenador. Tenemos una manera oficial de meta para hacerlo que es a través de Horizon Workrooms. Y con esto entramos en el segundo método que básicamente consiste en descargarte el programa de escritorio remoto en tu PC oficial de meta y descargar la aplicación de Horizon Workrooms. Las gafas se conectarían al PC mediante Wi-Fi y así podrías tener acceso al mismo. Y la verdad es que es muy sencillo de utilizar. Simplemente con tener abierto el programa en PC y iniciar la aplicación pues básicamente ya te va guiando para que lo puedas tener todo a punto. Está guay porque puedes trabajar en realidad virtual y abrir, por así decirlo, una ventana de realidad mixta para ver tu teclado y tu ratón. Y también tenemos una pizarra virtual pues para hacer anotaciones. Además dentro de este espacio te puedes conectar con más gente y trabajar de manera cooperativa, así que está bastante guay. La aplicación te permite tener hasta tres escritorios, en mi caso como ya tengo dos monitores físicos pues me dejaba añadir uno virtual. Y hasta aquí pues todo bien, el tema es que te deja personalizar muy poquitas cosas. Podemos cambiar el orden de las pantallas, aumentar el brillo y el sonido y poca cosa más. Me ha parecido bastante molesto el hecho de que no pueda alejar o acercar las pantallas, tampoco las puedo cambiar de tamaño, así que lo que veis es lo que hay. Pero el contra que he experimentado más gordo es que me iba a lagazos totalmente. Es verdad que concretamente a mi habitación el wifi no llega demasiado bien, así que seguramente sea por eso y no tengo la oportunidad de probarlo con un wifi bueno. Normalmente para el tema de juegos mucha gente se compra routers dedicados para las propias gafas, así que quizá con una configuración así pues no tengas estos problemas. Igualmente molaría que tuviese una opción de conectarla directamente por cable al PC para evitar unos rollos de este tipo. Luego he experimentado bastantes bugs, especialmente utilizando el hand tracking, cosa que en el navegador de las propias gafas pues no me pasaba, ya que es una cosa que ha mejorado mucho respecto a las Quest 2, así que para este caso he tenido que utilizar los mandos en ocasiones sí o sí. Cosa que con el navegador con las manos únicamente pues ya me apañaba bien. Si estás en una habitación muy oscura pues te va a ir regular, pero si la tienes bien iluminada pues no vas a tener problemas. Va a ser mucho más preciso utilizarlo con los mandos, pero te puedes apañar. Obviamente con estas dos experiencias pues no me quedé del todo satisfecho. Especialmente me daba rabia el tema de que el texto se veía más o menos nítido, pero que la configuración de la aplicación pues podría ser mucho mejor. Así que me puse a investigar y a probar un montonazo de aplicaciones en la MetaQuest Store, pero la que mejor me ha ido sin lugar a dudas es la de Immersed. Esta es una aplicación desarrollada por y para la productividad dentro de tus gafas. Cuando la inicias pues te hace un pequeño tutorial y te pide que descargues también un programa en el ordenador para así poder conectar tu PC a las propias gafas. Y bueno, siguen los pasos, te enseñan a utilizar la aplicación que realmente es un poco más complicada que la oficial de Meta, pero también tenemos muchísimas más posibilidades. Y es que de igual manera que en la nativa podemos abrir una ventana para ver el teclado y el ratón, aunque en este caso también te deja la opción de utilizar un teclado virtual que simula el que tienes, pero la verdad es que la alteración es bastante mejor. Y también tenemos la posibilidad de abrir una pizarrita pues para tomar anotaciones. Esto lo más cómodo es utilizarlo con el mando y con la parte de atrás. La verdad es que es como coger un boli y está bastante guapo. Pero esto es solo el principio y lo que ya teníamos con la aplicación oficial. Y es que en este caso tenemos total libertad para poner las pantallas en donde queramos, si más lejos, si más cerca, si ponerlas agrupadas, curvas, planas, hacerla gigante, la otra hacerla curva, una plana, en fin, las posibilidades son infinitas. Esto la verdad es que me ha gustado mucho y además el hand tracking funciona bastante mejor que la aplicación oficial de Meta. Y además es muy intuitivo de utilizar, simplemente con el índice y el pulgar pues pinchas y la vas moviendo en donde tú quieras, te la acercas, te la alejas y con los mandos pues más de lo mismo, aunque ahí pues puedes utilizar los joystick y quizás sea un poco más preciso. Pero con las manos lo puedes utilizar perfectamente. En esta aplicación puedes añadir hasta dos monitores virtuales además de los que ya tienes. En pantalla estás viendo cuatro porque yo tengo dos físicos. Estos monitores virtuales figuran en la configuración como 1080p a 60fps, pero realmente no noto diferencias de resolución con respecto a los que estoy utilizando que son 1440p dentro de las gafas. Igualmente con la opción de pago de la aplicación pues puedes subir la resolución de estos monitores, pero no creo que sea necesario. Y luego también tenemos una variedad de entornos increíble de todo tipo y la verdad es que están muy guapos. Puedes utilizarlo de manera privada en tu sala o irte a una sala pública y estar con más gente. Y la verdad es que esto está bastante curioso porque cuando te vas a una sala pública pues ves ahí a la gente trabajando, les ves ahí cómo están moviendo sus manos, la cabeza y todo el rollo. Es muy curioso el tema de cómo se siente la telepresencia y si tú los saludas obviamente ellos también te ven. La aplicación te permite utilizar el micrófono de las propias gafas incluso pues para decirle algo con la voz. Y tienes las típicas funciones de agregar amigos y todo el rollo. Obviamente tú sus pantallas privadas de su PC pues no las puedes ver pero aparece ahí como las siluetas y la verdad es que está bastante guay. Además dentro de estos entornos pues te puedes poner en diferentes sitios que vienen marcados con una flecha. Simplemente en la configuración del mando le das a cambiar de sitio y te puedes poner al lado de una persona si quieres. Esto está guay si te apetece hacer un poco el tonto y ponerle la mano en medio. Obviamente tú también tienes una opción de no molestar y simplemente no escuchas nada de lo que esté diciendo la gente. O te puedes ir a una sala privada y se acabó. Y bueno la aplicación tiene muchísimas opciones de configuración tanto en los monitores como en la propia interfaz. Pero hay una que te aconsejo desactivar. Y es el tema de que el cursor virtual pues simule el ratón del PC. Esto me ha dado muchísimos problemas así que quítalo directamente. Y sí de momento esto parece la opción definitiva. Pero había un problema que me perseguía todo el rato. Que era la inestabilidad por la conexión wifi. Me pegaba lagazo si me ponía a ver un vídeo pues se me entrecortaba. Y la verdad es que se hacía bastante incómodo. Así que tenía que buscar una solución ya. Y entonces me di cuenta de que la propia aplicación tiene una opción de conectar por USB al ordenador. No sé muy bien cómo funciona esta opción. Si realmente transmite el vídeo o simplemente lo que hace es compartir la conexión. No sé muy bien. Pero las conecté, reinicié la aplicación y ya me salía como que estaban conectadas por USB. Y ahora sí que sí. Los lagazos desaparecieron y ya podía escribir, ver vídeos sin ningún tipo de problema. Y obviamente aquí ya me motivé y empecé a abrir aplicaciones como un loco. Me puse a abrir el OBS. Me puse a toquetear en la Vinci a ver cómo se sentía la edición dentro de las gafas. Y la verdad es que creo que aquí era más problema de mi PC que otra cosa. Tengo un i7-9700K. Y la verdad es que con tantas aplicaciones abiertas pues no podía. Es decir, tenía ya demasiadas pantallas para poner tantas cosas que el ordenador se sobrecargaba. Además me di cuenta de que el proceso, la aplicación de Imerge del PC, pues me chupaba bastante CPU. Así que nada, volveré a probar esto cuando renueve el procesador. Que espero que sea dentro de poco. Pero la verdad es que esta es la experiencia más utilizable de todas las que he probado. Comentarte que la aplicación tiene un sistema de créditos. Pero los puedes conseguir gratuitos pues echando horas a la aplicación. Con estos créditos pues puedes comprar entornos y todo el rollo. Y por si alguno se lo preguntaba, también puedes activar la realidad mixta total dentro de la aplicación. Así que podías ver a los randoms ahí en tu aplicación. Y la verdad es que como te he comentado antes, el tema de la telepresencia es bastante curioso. Comentarte que la nitidez del contenido que estés viendo es igual de buena en el primer método como en el segundo. El tema es que como este es más personalizable, pues te puedes poner las pantallas más cerca y lo ves más grande. Igualmente si te animas a probar primero el segundo método, pues te aconsejo que subas la escala de Windows. Así lo vas a ver un poco más grande si es que esto te incomoda. Cosa bastante interesante y es que Imerge también tiene aplicación para móviles. Y puedes simular la pantalla de tu móvil. En mi caso he estado probando con el iPad a la vez que ves tu PC. El tema es que me ha ido también bastante lagueado por lo que te comentaba del Wi-Fi. La verdad es que con este último método me quedé bastante satisfecho. Y es que me puedo imaginar a una persona que tenga un portátil y que se haya comprado las gafas para jugar. Y simplemente conectando las gafas al portátil mediante cable y con esta aplicación, pues puede tener el monitor del portátil más dos más y utilizarlo para currar. Pero bueno, ahora vamos con las cosas negativas y los bugs que me he encontrado de manera general. Lo primero es que si te las quitas, cuando te las vuelves a poner vas a ver que la ventana donde configuraste que estuviese el teclado, pues no está seguramente en donde se correspondía. Para esto puedes hacer dos cosas, pues volver a hacer la ventana propiamente o simplemente reajustar la vista, es decir, centrarla. Esto se hace con el botón principal de meta, lo mantienes y se cuadra ahí, pues en donde estés mirando. Y obviamente la ventana con el teclado, pues también se va a mover. Y si no, pues mueves un poco el teclado y ya está. También he experimentado cierta latencia, sobre todo cuando me las quito, descanso y me las vuelva a poner. Y que no va totalmente sincronizado con el ordenador. Así que en ese caso, pues te toca salir de la aplicación y volver a entrar. Y luego voy a empezar con las cosas más bien físicas. Para empezar, las gafas, si bien es verdad que han mejorado mucho con respecto a las puestos, aún todavía pesan. El facial de serie tampoco es lo más cómodo del mundo, así que cambiarlo por uno un poco mejor, pues sería recomendable. Y otra cosa que también molesta bastante es el tema del strap, ¿vale? El que viene de serie. Es bastante baratillo y también te recomendaría que te compraras uno custom. Yo la verdad es que de momento para estas gafas no he probado ninguno. Y también si lleva batería, mejor. Porque ese es otro punto negativo. Y es que la batería se acaba muy rápido. Es cierto que utilizarlas con el método por cable se te va a gastar un poco más lento. Porque el cable le introduce algo de carga. No obstante, no es suficiente y al final se terminan descargando. Es decir, el balance sale negativo. También he notado que el utilizar opciones de realidad mixta, pues chupa bastante mal la batería. Así que cuando no la vayas a utilizar con el ordenador, pues te recomiendo bastante el tema de la batería adicional. Con respecto al pass-through, la nitidez que ves a través de las cámaras, pues no es especialmente buena. Si me pongo mucho y me acerco bastante al móvil, pues puedo llegar a leer mensajes o incluso textos del ordenador. Pero la verdad es que al final cansa. Lo que sí que te puedo decir es que no he experimentado ningún tipo de mareo. Pero también es verdad que tengo bastante experiencia en realidad virtual. Conclusión, ¿las puedes utilizar para productividad? Sí, pero sigue siendo mejor utilizar dos monitores en la vida real. Utilizar las gafas para esto, pues se siente aún un poco aparatoso. Y también tiene que mejorar mucho la nitidez para llegar a igualar a la experiencia de escritorio tal cual. Imagino que con las Apple Vision Pro, por lo que he estado leyendo, se ven súper nitidos. Así que este problema, pues se va mitigando. Pero a las MetaQuest, pues aún les queda ahí un pasito. También, obviamente, los software tienen que mejorar bastante, meter más opciones. Pero el Imerge, la verdad es que poco a poco va encontrando su camino. Así que sí, para alguna ocasión especial puntual, pues las puedes utilizar para esto. Porque vas a tener unas pantallas enormes, pero aún está el tema un poco verde. He leído a mucha gente en Reddit que las utiliza un montonazo de horas en Imerge para trabajar. Pero yo teniendo mi setup con mis dos monitores, pues la verdad es que prefiero estar en la vida real. La verdad es que ha sido una experiencia curiosa, pero no me las compraría solo para esto. Eso sí, si vas a jugar, vas a ver películas, si vas a hacer más cosas con las gafas, pues es una compraza que flipa. Yo la verdad es que estoy muy contento. De hecho, por si alguno está viendo esto y es la primera vez que se interesa por estas gafas, pues te voy a dejar el enlace de compra en la descripción. Y también un link de invitación a lo que viene siendo la cuenta de Meta, con el cual te van a dar 30€ para gastar en la tienda de manera gratuita. Incluso puede ser que más, pero ahora mismo no lo sé. Así que si te animas por lo que sea a comprarlas, pues ahí te lo dejo. Además de esto, hay muchas otras aplicaciones destinadas a la productividad dentro de la tienda de Meta. Y como no sé muy bien el apoyo que va a tener este vídeo, pues quiero veros ahí apoyo para que traiga una especie de parte 2. Así que si os ha molado, os agradecería un fuerte like, suscripción para más contenido y nos vemos en próximos vídeos o directos. Chao, chao.